Mi nombre es Gideon Osorio, laboro en OIM Panamá como asistente de proyectos desde el año 2018. Una de las cosas que me motiva a levantarme a diario para trabajar en la OIM es saber que puedo llegar a muchas personas que sienten que sus derechos no valen, igual que el de los restos de las personas. El poder transmitirlas a esas personas que tienen esos derechos tan igual como el resto de los seres humanos es una de las cosas que más me satisface de estar aquí. Cuando todos nos unimos para llevar a cabo una actividad, un proyecto, no importa si el jefe de misión hace los mil emparedados, que en efecto lo hizo en la última jornada, lo único que importa es que todos estemos trabajando en grupo para las personas que requieren de nuestro trabajo. Creo que uno de los momentos claves y más significativos para mí de este trabajo en la OIM fue cuando después de muchísimos meses de arduo trabajo, logramos la identificación plena de las primeras víctimas de trata de personas aquí en Panamá. Creo que fue un proceso verdaderamente cansado, verdaderamente sacrificado, pero en conjunto con las instituciones logramos sentir finalmente la satisfacción de poder brindarle la mejor cara del gobierno a las víctimas de trata de personas que han sido reconocidas aquí en el país. Y yo sé que ese proceso que la OIM hizo y llevó a cabo con el gobierno ayudó a que el día de hoy muchas de esas víctimas hayan sido identificadas y estén en proceso de restituírseles sus derechos o cualquier otra de las cosas o de las opciones que ellas tienen para poder reintegrarse a la sociedad.